Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende que lo estés viendo mi vídeo, este es un vídeo de Final Fantasy Brave X-Views Y ahora les vengo a traerles otra guía de cómo pueden vencer a este derrumbador Con un bug que capaz que ya lo hayan visto, si lo han visto los vídeos de Sinzar o de Cloth o de Kamikiro Pero por las dudas, si no lo han visto, les voy a mostrar cómo pueden campear a este bicho sin escudero físico ni mágico Llevaremos lo más fuerte que tengan, pero tienen que llegar a 16 estrellas para poder llegar a 300 de buffo Que son en total 5 unidades de 3 estrellas y 1 de 2 y 1 Pero si no, pueden llevar 4 de 3 estrellas y en este caso 2 de 2 estrellas y así llegarán a 16 estrellas Lo importante es que lleven una unidad con Fénix, en este caso vamos a llevar a Kaito Que tendrá la magia del azar de Fénix, que se lo vamos a hacer con una cadena Que literalmente, así no lo mataremos, lo dejaremos en 50% y no atacará, no hará nada Será como un muñequito de prueba o un saco de box personal Y en la forma brave, traten de llevarlo lo más potente que puedan a todas las unidades Lo mayor es que pueden, mata muertos, mata petreos, daño limite En este caso acá le pusimos gafas de la inspección, que es el Super Tomb Master de Ailin Que da mata plantas, mata petreos, mata bichos y mata máquinas Su propio traje, tenemos su propia katana Collar de nómada, que es el Super Tomb Master de Skye Que le da mata muertos vivientes También tenemos núcleo de fotones, que es el Tomb Master de Godrea Que nos da mata petreos, mata muertos vivientes, 50% físico y mágico Token Tamo de Fuerza para el daño limite de 100% Especialista en armas, que es el Super Tomb Master de Firion, rosa salvaje Que da mata petreos, 75% Ser maldito, que es el Tomb Master de Karten, del Prenipulio Que da 60 de ataque y mata muertos vivientes, 50% Y Lucín, precedera para aumentar el daño de combo Y su propia carta A Sylvie la llevamos con lo mayor que puedan Bueno, vamos a sacar esto que no le hace falta Traten de llevar todo lo posible para subir la barra de moral, gente Total no nos va a atacar, así que que tenga otro equipamiento no le va a hacer nada Hiros de Galvana, que es lo ideal para subir la barra de moral Que es el Tomb Master de Rex con una unidad de 4 estrellas Así que si tienen muchos Rex, saquen los Truth Master Que son ideales para Clash o Will Forma Brava la vamos a dejar igual, no hace falta Tiene delirios de Galvana para subir la moral Tiene contraataque, tiene de todo Tiene su propia carta con dos armas para que esté la carga de moral dos veces Nicole está de la misma forma que la vez pasada También con la misma carta de Sylvie para poder subir la barra de moral Esther, que en forma brave tiene la barra de Morgana Que se le puede equipar con Noble Arte de la barra Que es el True Master de la unidad de 3 estrellas Krowa Que nos da una materia que nos permite equipar barra Que aumenta la magia al 30% Corona de plumas Traje Celestina para aumentar la barra de moral Hiros de Galvana Anillo conmemorativo En el sexto aniversario para subir la barra de moral Tiene instrumental para equipar instrumento, pero no hace falta Sinergia de Fenix Que es el True Master de Jake Llamas del Renacer Que aumenta la carga de la vitalidad al comienzo de la batalla Totokuro, carga vitalidad de IPM para la barra de moral Tiene la carta de Kai Tiene la carta de Chizuru Que le da Mata a todas las razas 25% físico 500 de ataque flat Aguanta un golpe de knockout una vez y anula paro Que aumenta ataque y defensa 50% En forma normal está igual que la vez pasada Su Super True Master El traje Celestina de voluntad de Soberano Que nos da ánimo de moral Que nos da aumento de ataque y magia flat 300% Y el mod dragonario Que es el True Master de Arturo y el dragón Que da 105 de ataque Collar de Yuna Que nos da 55 de ataque y magia Y nos da 50 de daño límite El Super True Master de Tifa Avalanche Que nos da ataque 82 y nos anula en brujo Maestro del destino Que es el Super True Master de Claude De Final Fantasy VII Remake Erradicador de plagas Que nos da Mata Muertos Vivientes 75% Usen precedera para aumentar el daño de combo Y esto no hace falta de caza esfera novata Pero se lo dejé así porque ya estaba así Para que le de un total de 300 Mata Petros y Mata Muertos Vivientes Y 325 de límite Tenemos a Olivia Artillera Playera Que la esta igual que antes Tiene su propia pistola La propia armadura de Emperador Que le da Mata Humano 110% Y las unidades Breaker 100% daño límite Mascare Moguri Que es el True Master de Amapola Peregrina Que para esta batalla viene excelente Que da 3000 de vitalidad Y 53 de magia Y a los magos les da 75% De Mata físico y mágico Petreos Y aparte de darle mucha vida Musletas de Ashe Que nos da Magia 90 y Espíritu 80 Y nos reduce el consumo de las De los PM de las habilidades Un 30% a las unidades femeninas El Anillo de Clash of Will Para Dogma Magistrado Para aumentar el daño de combo Y subir moral Tenemos en Tio Come Petreos Que nos da Mata Petreos 75% físico y mágico Abeduría Suprema Que nos da Mata Petreos 75% Y Mata Zombies Plus Que nos da Mata Mata de 75% físico y mágico Y su propio True Master Artillera de Vacaciones Que nos da Magia 60 Daño límite 50% Y permite equipar pistolas Y tiene la carta de Dai Que es una unidad de Dragon Quest Que da ataque y magia 50% 25% daño límite Y da 500% de ataque y magia flat Cual bien excelente Para darle un total de 175 de Petreos Y 125 de muerto viviente Y tenemos a Chizuru Que tiene dos armas Equipar instrumentos Para subir la moral Tiene la carta de Esther Que da Mata Petreos Mata muerto viviente 50% Y da 500 de ataque flat Y defensa de las unidades Final Fantasy Bravestius Y aumenta el daño límite 75% Tiene el propio traje de armadura ligera de Crash of Will Que da 165 de ataque y magia Nos da ánimo abundante Que da 750 de moral Al comienzo de la batalla Y nos aumenta el ataque y magia flat 300% Daktian de Crash of Will Que da la corona de Crash of Will Que nos da ataque y magia 120 Dogma magistrado Para el daño de combo También tiene el otro niño de Crash of Will Para subir moral Y aumenta todos los parámetros un 200% De forma brava esta Full daño Pero vamos a cambiar este Le pondremos el anillo Tiene esta casi igual También tiene collar de monada De nómada Que da Mata muerto viviente Que le pone su costumaster de Skype Tenemos Miedo a los fantasmas superado Que nos da Mata muerto viviente 75% Sentido come zombie Que da ataque y magia 40% Y mata a zombie 75% Especialista en armas Que es otro super Tu master define un rosa salvaje Que nos da 60 de ataque Y mata a petreo 75% Y solista virtuoso Que es el super tu master de Que es el true master de duero Una unidad neo vision Que da magia 30% Y aumenta el daño límite 50% Y aumenta el daño de combo Y combo elemental 100% Va a darle un total de 300 de mata petreo Y 300 de muertos vivientes Y 325 de límites Muy bien gente Unimos otro equipamiento Los accesorios Las cartas Ah y los expert que dan Matas para muertos viviente Y petreo son Esta vez hay varios Mata petreo dan Olem Y Darko Curiu Que lo tiene Estera Darko Curiu Silvi tiene a Golem Y obviamente Nicole tiene a Leviathan Para poder invocar el campo de aria Los que dan Mata muertos vivientes Son 4 espen en realidad acá Eso Acá no los tengo a todos Pero les voy a decir Fenix da Mata muertos vivientes 75 físico Y 125 mágico Ayura da 75% físico y mágico Mata muertos vivientes Y tenemos a Bajamut Que da los dos matas 50% De Pandapetri Mata Zombies Muy bien que tengo un motor Equipamiento Las unidades Los accesorios Y las cartas Vamos a la batalla Y les voy a mostrar Como usar este bug Paso a paso Así que Recuerden que el mantenimiento No va a ser hoy Si no mañana Así que pueden aprovechar Para captar este Clash of Will Espero que esta guía Le sirva Si no se ponemos Un poquito la moral Y va Silvi Porque ella nos va a quitar El anti embrujo Y esta ya tiene en forma grave El anti embrujo natural Así que Pues si ustedes quieren Algo que es de anti embrujo Tienen El True Master de Loki Super True Master de Tifa Avalancha Y dos Super True Master de Rinoa Primero vamos a poner Caballero Indulgente Que va a limpiarnos Los estados alterativos Eso incluye Paro y embrujo Nos va a dar resistencias Ponemos Ultra Defensiva Para subir la moral Y ponemos Bit Elemental Para subir la moral Y de paso Despertamos a todos Y seguimos subiendo La moral Como un campeón Con Olivia Vamos a poner Salpicadura Ardiente Salpicadura Brillante Manifiesto de Máquinas Tiradora Manchero de Mar Disparar Y Pistolero Guardiana Para subir la moral Y de paso Cargarla a ella Con Samurai Chizuru Vamos a poner Barrera Ventosa Para quitarnos Los debuffs Elementales Vamos a poner Espiritu Samurai Ferreo Para potenciar El ataque Defensa y Magia De Chizuru 380% Y a todos los aliados 350% Y sube 750% De Moral Y Break a Katanas Con Nicole Vamos a poner Inyección de Agua Para darnos Elementos de Agua A todos los aliados Y vamos a ponernos Doble Inundación Con Esther La pasaremos A Modo Grave Y ponemos Y ponemos Su Magnus Calma Entra Tormenta Y Dobleta Con Relampagoso Ahora si mandamos a Olivia Mandamos a Chizuru Y ahora si Con Kaito Ponemos Lazaro Seleccionar monstruo Lo seleccionamos Mandamos a Nicole Mandamos a Esther Y mandamos a Kaito Y miren como queda En 49% Y ahora el monstruo No va a hacer Nada No va a atacar Y esta es la oportunidad Que tenemos Para poder seguir Subiendo la Barra de Moral Muchachos Ahora si con Kaito Vamos a pasarlo A Modo Grave Activaremos su límite Con Esther su límite Y el límite de Kaito Lo que hace es Darle un Break de Agua De 140% Que va a ser más alto Y Red Bull De resistencia De Agua Y Espíritu 88% Olivia Vamos a activar Salpicadura Ardiente Salpicadura Brillante Manifero Máquina de Tiradora Paro de Estival Doble Y Munición de Santiago Vamos a hacer su límite Mejor dicho Con Samurai Chizuru Vamos a ponernos Machaca Petreos Con Silvi Vamos a ponernos Petro Elemental Fit Elemental Resolución de Paradín Y vamos a poner Resolución de Paradín Con Nicole Vamos a ponernos De vuelta Inyección de Agua Y vamos a ponernos Inundación Inundación Ganamos a Silvi Ganamos a Olivia Ganamos a Tizuru Ser y Akaito Y atacamos Muy bien Y vamos muy bien gente Y así seguimos subiendo la moral Con los lidos de Galvana Con los instrumentos de Batuta Con la Conchizuru Vamos a poner De vuelta Vamos a poner Espíritu Samurai Devoto Para aumentar más rápido La carga del límite Vamos a poner Concentración Potente Que va a aumentar el ataque Todos los aliados 400% Y no se puede eliminar El buffo Vamos a ponernos Magia 400% Con Olivia Salpicadora ardiente Salpicadora brillante Manifiesto También pero Máginas y tiradoras Y disparo Estirado al doble Para cargar su límite Y munición de Sanjaya Gigante Con Esther Vamos a ponernos Conejito Vigorizante Para ponernos Los Mata Petros Y Mata Muertos Viviente Principalmente Vamos por el Muertos Viviente Ponemos Doble Tajo Relampagoso Con Kaito Vamos a poner su Ola Aplastante Inmersión Profunda Plus Y Forma Desestabilizadora Con Sylvie Vamos a ponernos Vector Elemental Pit Elemental Y vamos a ponernos Caballero Indulgente Con Nicole Vamos a poner Inyección de Agua Vamos a poner Poder Elemental del Agua Que va a aumentar El daño de agua A un aliado Primer turno 60% El segundo turno 70% Y el tercer turno 100% Vamos a dar A Chizuru Y vamos a poner Inundación Activamos a Chizuru Mandamos a Nicole A Olivia Y atacamos Ahora ya tenemos La barra de moral Cargada La gente Y recuerden que El monstruo no nos va a atacar Así que pueden llevar Lo más fuerte que tengan Sin resistencia elemental Lo más fuerte que puedan Mata pétreos Mata muertos vivientes Y así Tratar de captar Este Clash of Will En el cuarto turno Pasaremos a Sylvie A modo Brave Aquí tiramos su límite Que su límite Nos va a potenciar 400% Todos los parámetros Aumentar el daño límite Un 250% Y un 2000 El daño de combo Aumentar los daños del límite Pero eso no incluye Los mata razas Y con Nicole Pondremos su Campo de área Que mejorado Con cuatro coronas Le va a reducir Al enemigo Un campo de área De 50% de reducción de agua Con Nicole Yo con Kaito Vamos a ponernos Esto Haría Impredecible Que le va a quitar Sus bufos Elementales De los bufos de ataque y magia Haremos doble moral Doble break Como verán Se pone unos bufos Que los vamos a sacar En este turno Con Esther Vamos a ponerle Su calma ante la tormenta Y doble tajo relampagoso Con Olivia Hacemos lo de siempre Todo es el pico de abrilante De ardiente Mamíferos Máquinas Y más Esparas Tira el doble Y Munición de sandía gigante Con Kisoo Lo pasamos a modo brave Y vamos a activar esta habilidad Trabajo de Samurai Devastador Pero si ustedes tienen Taiba Spirit Les conviene dejarla a Kisoo De una forma normal Y activar Taiba Spirit Yo no lo hago porque Nunca tuve un Taiba Así que no puedo activar Taiba Spirit Mandamos a Sylvie Mandamos a Nicole Con su campo de área Y ahí está El enemigo como verán Tiene el campo de reducción de agua Y nosotros tenemos el daño límite Ahora sí Mandamos a Olivia Y activamos Muy bien gente Si todo sale bien En el próximo turno Lo capeamos O verán Gracias a la habilidad de Kaito Se le fueron todos los Breaks Ahora sí Con Kaito Otra vez su límite Con Esther Activamos el límite Olivia su límite Con Chisoo Su límite Con Sylvie Vamos a activar Hidra gritada en Esther Yo te cubro a Chisoo Para aumentar su daño límite Y vamos a poner Un BS Como para hacer algo La piedra gritada Este le va a dar Un Mata Petro De 250% Chisoo ya lo tiene por sí mismo El Mata Petro De 250% Con Nicole Agregamos su límite Porque nos va a dar Un aumento de daño de agua De 45% A todos los aliados Recuerden que el sub bufo Da solo 30% Y un 15% Hace la diferencia Hace la diferencia Muy bien Recuerden que estaré que mandarle Al último Para que el campo de Nicole No se vaya al último Ni lo tape el de Esther Así que Mandaremos primero A Kaito de la Marea A Olivia Y después mandaremos A Chisoo y Esther De acuerdo A la cuenta de 3 2 1 Ya Y patatín patatán El enemigo murió Como el daño que hicimos gente Recuerden que la varianza Puede cambiar Y 2700 millones Y algo que me olvide Que no hice Fue poniéndonos Los bufos de ataque y magia Eso no se olviden Pero ahora si gente Es una forma más sencilla Para que ustedes puedan ver Si pueden cambiar Este Clash of Will Recuerden que el mantenimiento No es hoy sino Mañana Así que Voy a intentar aprovechar esto Ah no se me activó la moral Pero bueno No importa Bueno gente Ya sé cómo se capea Este Clash of Will De una forma Un poquito más sencilla Para ustedes Díganme en los comentarios Si algo no entendieron Si algo me faltó explicar O comentarles Ustedes saben Que yo no tengo ningún problema En ayudarlos a todos ustedes En los comentarios Y díganme Si hay unidades que no tienen O como las pueden aplazar No tengo ningún problema En ayudarlos Para que todos podamos capear Este Clash of Will Obtener las mayores recompensas Y seguir disfrutando De este maravilloso juego Llamado Final Fantasy Brave Expuse En fin gente Yo soy XM Les mando saludos Desde Argentina Y hasta la próxima